bienvenido a toncatún hoy vamos a jugar una carrera con suscriptores una carrerita con suscriptores y pues vamos a ver si es que podemos ganarlo digo éste se querían venir también re brutes pero pues bueno no se pudo no sé por qué se tardó de hecho un montón lo que te vas y yo no sé por qué se vienen para acá pues si se supone que tenemos que ir para allá y cómo se activa el huevo ahí está vamos 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 aquí seguimos justo mira 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 porque está el freno nos matamos pero pues bueno vamos brother vamos ahí seguimos justamente por esta zona y vamos a hacerlo con calmita ahí vamos 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 es que sabes no estoy tan acostumbrado a jugar con el fórmula 1 y pues si siento que todavía me puede fallar un poquito no en serio ahí muy bien creo que me tiró el otro no sí 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 sepa a mí que me tiró el otro ahí vamos 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 uy aquí no sube ahí está y yo no sé qué clase de bugazo sucedió ahí pero pues nos logramos mantener arriba así que seguimos justamente por aquí y es que sabes en pc si te cuesta a veces un poquito más y ahí está tendría no en serio en serio te juro que ahí me entró un miedo que ni te imaginas dije no ya me caí y mira 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 si viste ya pero ya entendí cómo tenemos que hacer esto tenemos que subirnos justamente por aquí o cómo mira 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 es que en serio este me está estorbando muchísimo de verdad ahí 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 muy bien muy bien muy bien bueno pero para mí que si agarré el punto ahí ahí vamos 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 no ahí no 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 es que no hay que ir todo el tiempo tan 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 rápido ahí era así y pues continuamos justamente por aquí vamos 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 porque el primero se se nos escapa a ver a ver por aquí seguimos seguimos ahí muy bien ahora no sé de qué lado tendremos que quiero pensar que es de éste aquí aquí justamente muy bien muy bien muy bien vamos 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 aquí el primero está aquí enfrente está enfrentito así que pues vamos no son los acelerón están tan fuertes que uno tiene que hacer y aquí supongo que hay hay que ir por el costado te imaginas que me subo esto así bugueado hay dios mío es que sugiere la misma técnica que hace ratito o sea no no ir tan 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 no 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 crees que lo salva vamos 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 ahí mira aquí yo no sé por qué ahí esto no es así como que vamos 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 ahí vamos estoy súper tensa en esta parte vamos vamos a hacerlo con calma aunque el otro me adelante no importa ahí está y lo tenemos vamos a dejar que pase porque ya me pone un poquito ansioso que bueno me pone nervioso en serio es complicado es complicado este salto más de lo que parece en serio este yo creo que es bueno con un poquito de suerte yo creo que suerte que es que cuando azota como que pega un un tirón sabes como que se juguea o yo no sé cómo es que lo hace pero que muy raro no no que como un coche normal vamos vamos mira yo lo voy a dejar así ahí está vamos 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 el primero pues obviamente ya va súper lejos tú puedes yo ya lo hice así de tal manera de que no es que este está súper lejos ah si viste vamos 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 ahí está mire y este es perfecto o sea este es perfectísimo ahí está y finalmente jajaja en cada ejercito voy reapareciendo sabes vamos 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 ahí el primero se escapa eh bueno no se escapa ya se escapó de hecho vamos vamos hay 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 que mantener hay que mantener vamos 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 ahí ahí vamos vamos no te caigas tonta no te caigas en esta parte jajaja parece ser que ahora ahí está a lo que nos quedamos hace ratito eh a lo que nos quedamos de pasarlo tranquilo tranquilo no veo en serio no veo que es lo que siga por aquí hay muy bien relativamente fácil vamos vamos seguimos por aquí y bueno yo me imagino que ha de ser por aquí no Porque si no es por aquí Ahí está Aquí está el primero Aunque yo no sé por qué lo alcancé Pues si se supone que él iba super adelante Y esto no es que sea especialmente fácil Digo difícil En serio, en serio, en serio Ahí está Vamos, vamos Ahí Y aquí Aquí otra vez está más empinado ¿Sabes? Todavía está más empinado Vamos, vamos, vamos No, aquí Ahí es entrar fuerte y con todo Porque De otra manera No lo vamos a lograr Es que ni siquiera sé No, es que me pasé O sea, me pasé completamente No, es que me pasó Dime que ahora sí caigo No, no te caigas Por favor, cae Mira No, es que el turbo debe ser desde antes A ver A ver Aquí Aquí vamos, 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 vamos Por favor No te pases No te pases Por favor Por fin Por fin Después de media hora Después de media hora Y es que ahora yo no sé ni siquiera Donde tengo que caer Bueno, le vamos a acelerar Y Vamos a saltar por todo el medio No, no, no No te pases No te pases No te pases Por favor Ahí Ahí Vamos, vamos, vamos Ahí está Espero llegar En serio Espero llegar Y es que aquí no hay nada O sea Es súper complicado ese punto Yo creo que Es el más difícil Pero pues bueno Vamos De momento Nos colocamos en primero También Yo no sé por qué Yo no sé por qué Ahí el otro se quedó Así que Hay que aprovechar Esta pequeña ventaja Vamos, vamos, vamos Te imaginas Que de suerte Ganó Aquí Bueno Obviamente Esta parte Está súper fácil Ahí 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 Y tenemos El otro Diecisiete Dieciocho Diecisiete Dieciocho Mira Y aquí justo Se aparece Eso Mira, mira, mira Es que aquí Es pura suerte Y Ahí vamos Vamos Mira, mira Otra vez Ahí No, mira Vamos Vamos, vamos, vamos No me había dado cuenta Que teníamos que hacer Un Vamos, vamos, vamos Vamos Ahí Ahora sí Ya Por poquito No No, para el otro lado No, para el otro lado Ahí Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Y creo Y creo que la meta Si no me equivoco Está justamente Aquí arriba No, 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 no No, 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 no Déjame ver Dónde está la meta Ay, es que aquí hay una mosca ¿Sabes? Se le ocurre Se le ocurre Que es buena idea Venirme a molestar En el momento Más tenso De la carrera No, pero tampoco Es tan suavecito Tonka Vamos Yo creo que Ese No te caigas No te caigas Es que quiero ir Viendo bien Hacia dónde es que Tengo que caer Porque no quiero Que me caiga Y Rebote Y ¿Me entiendes? No, o sea Que todo salga mal Pues Ahí está Y aquí La meta O sea Hay que atinarle A la meta ¿No? Básicamente Si porque no hay Así como que Un camino Como que tú digas Déjame Voy a perfilar bien Porque de verdad Que ya no quiero fallar Espérate 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 No Es que si se te Queda atorado El alerón Créeme que Igual Y No es tan fuerte No es tan atrás Ya no quiero fallar En serio Ya no quiero fallar Así que Ahí Yo creo que Ahora sí Y Ahí está Ya acabo Tonka Ya acabé Fue súper complicado El final Es que Era muy laborioso Me caí en esos Círculos Luego ahí A la hora de saltar Me pasé También ¿Sabes? Todo Todo súper complicado Esa parte La que estoy siendo Yowu Y la que estoy siendo Yvac Es también muy difícil Me costó bastante A mí Me gustó la carrera Aunque sí se me hizo Algo complicada Más de lo que esperaba Que fuera Pero pues bueno Y no llega Es que ahí hay que acelerarle Sí Yo también Ahí me atreve Finalmente Logramos terminar En primero Espero te haya gustado Ya sabes Si fue así Dale like Espero te haya gustado Si fue así Ya sabes Dale like Suscríbete Comenta Comparte Todas esas cosas chidas Que yo te agradezco Un montón Y nos vemos En el próximo video Adiós